hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la ecuación de la recta en dos de sus formas la segmentaria y la explícita bueno la segmentaria es muy fácil gente linda ponés mira x dividido la raíz que es donde el eje la función corta de las x más y dividido la ordenada de origen que es donde se corta al eje vertical de las y igual a 1 esta es la forma segmentaria si querés explícita lo que tenés que hacer es despejar x mira que sencillo pasamos este término restando nos queda y sobre 4 igual a 1 menos x sobre 2 y ahora este 4 que está dividiendo que pase multiplicando nos va a quedar y igual a 4 multiplicado 1 menos x sobre 2 lo que sí te voy a recomendar acá vamos a hacer distributiva nos va a quedar 4 por 14 vamos por acá y igual a 4 menos y 4 por x 4 x dividido 2 2 x porque 4 dividido 2 2 x y ahí nos quedó en forma explícita que significa en forma explícita significa que vos explícitamente está viendo cuánto vale la función y fijate que tiene 4 de ordenada al origen y este punto es la raíz o sea cuando y vale cero ves cuando x vale 2 y vale cero mirar 2 por 2 4 4 menos 4 0 y cerró perfecto ahí tenemos la segmentaria y tenemos la explícita bueno vamos a otro ejemplo a ver acá tenemos fíjate vamos a empezar por la segmentaria x dividido donde se corta el eje de las x en 4 más y dividido donde se corta el eje de las y menos 4 igual a uno esta es la forma segmentaria de la resta de la recta que es esto es una y no no sé si se llega a ver bien ahora sí si querés despejar la y vas a actuar la forma explícita la forma explícita es y igual a la pendiente por x más la ordenada al origen la pendiente la que te marca la inclinación y la ordenada al origen es donde se corta el eje de las y bueno pasamos este restando nos queda y sobre menos 4 igual a 1 bueno y acá te voy a hacer un cambio ves que no te lo hice en la expresión anterior x sobre 4 te conviene escribirlo como un cuarto x que es lo mismo porque claro x por 1 x sobre 4 x sobre 4 da lo mismo bueno menos 4 está dividiendo que pasa multiplicando nos queda y igual a menos 4 por 1 menos un cuarto este es menos 4 no menos un cuarto x hacemos distributiva y nos queda que y es igual a menos 4 que es a la ordenada al origen menos 4 y después menos 4 por menos 1 menos por menos más cuatro cuartos claro 4 dividido 4 es 1 bueno y acá está la forma explícita la forma explícita ves como te dice y igual a ordenada al origen más la pendiente que es 1 por x bueno fíjate que la ordenada al origen es menos 4 perfecto y que la raíz es 4 cuando x vale 4 y vale 0 mirá menos 4 más 4 0 más clarito echale agua bueno vamos a la última y después te dejo un te deje una para que hagas vos y no te sale y me avisas me mandas un whatsapp o lo que fuera vamos a esta recta en forma segmentaria x dividido el punto donde la función la recta corta el eje de las x más y dividido el punto donde se corta el eje de las y 1 igual a 1 siempre es igual a 1 la segmentaria bueno ahora despejar y pasemos este sumando para allá este o si querés va no te quiero hacer lío está con signo más pasarlo con signo menos te va a quedar y dividido 1 bueno en el otro paso lo hago y dividido 1 su es y 1 restado x sobre menos 3 y ahora te alertó de que menos con menos es más entonces te decía y dividido 1 de ahí o sea no tiene sentido pasar el 1 multiplicando y nos va a quedar 1 menos con menos más y te había dicho que el 3 no corras un cachito y que te quede un tercio por el que es lo mismo no 1 por el que se dividido 3 bueno y acá menos con menos más y ahí quedó la forma explícita como ordenada al origen 1 y más la pendiente que es un tercio por x bueno ves la pendiente es un tercio porque bueno porque hay que moverse 3 para subir 1 por eso la pendiente es un tercio y fíjate que si equivale menos 3 menos 3 por 1 da menos 3 dividido 3 da menos 1 más 1 da 0 para menos 3 y vale 0 bueno gente nita espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas al whatsapp listado de reproducción ecuación de la recta cientos de ejemplos nos vemos en el próximo vídeo chau chau